¿Pero por qué solo un mundo? Cuando podemos mostrarte todos ellos. Los héroes no nacen, los forja la oscuridad, los define el sacrificio. Aún hay esperanza para este multiverso. Aquí voy. No nos acobardamos ante una pelea. Así es, comandante. Ahora o nunca. ¡Zombies! ¡Qué gran idea! No suena para nada siniestro. ¡Hola! ¿Quién quiere un plan? Tengo un escudo. ¿Qué fue lo que te pasó? Ya lo verás. Ustedes son los héroes del multiverso. Pequeño, si sabes de lo que hablo. ¿Qué pasaría así? Ya sabes lo que dicen. Si te pierdes un rato, pregúntale a un pato. Estoy seguro de que nadie lo dice. No suena para nada siniestro. No suena para nada. No suena para nada. No suena para nada. ¡Sí! ¡Estoy lo que te quiere!